Vamos a hacer un trabajo constante con el Consejo de San Felipe, en donde vamos a destinar 50 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado para obras necesarias y prioritarias para nuestro puerto de San Felipe. Tienen un gobierno que las y los escuchan y que estaremos trabajando de la mano de todos ustedes para llevar el bienestar que tanto requieren las familias de Baja California. Muchas gracias, los quiero y los quiero mucho. Gracias por acompañarnos.